Música Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes En este video voy a darle los canales, los horarios y donde ver la pelea de la Westernmania 36 Hoy se enfrenta John Cena vs Brad High Para que estén pendientes de esta pelea voy a comenzar primeramente con los horarios exactos de la pelea Bueno, horario Centroamérica lo pasarán a las 10 pm México, Ecuador, Chile y Perú lo pasarán a las 11 pm Estados Unidos 12 pm Argentina 2 de la mañana 6 de abril España 5 de la mañana 6 de abril Les voy a dar también los canales exactos Para que estén pendientes, para toda Latinoamérica Fox es por uno Es bien 2, igualmente en Fox Action Para México lo pasarán en TV Azteca Si en tu casa no tienes cable pero tienes wifi Ok, te vas a ir a Google Vas a poner John Cena vs Brad High Solamente tiene estas opciones Marca claro Polideportivo o Axe Lucha Libre WWE Sabemos que amigos de noticias también van a ver varias peleas muy buenas de la lucha libre Estén pendientes de esta contienda Cualquier duda déjeme saber en la caja de los comentarios Aquí les dejé los horarios donde ver Y también los canales para que estén pendientes En Youtube también pasan esta pelea de lucha libre Con comentaristas muy altos profesionales Para que estén pendientes también amigos de noticias Por el momento no les tengo más información al respecto Más adelante les voy a detallar Soy Entérate con Víctor Y nos vemos hasta en el próximo video Más adelante les voy a ver